En más noticias, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, realizó un plan de mantenimiento y limpieza del sistema de pozos en Aguachapán. El objetivo, mejorar la calidad de este líquido que reciben los usuarios, así como prolongar la vida útil de los equipos de bombeo. La planta de bombeo es la que abastece todo el municipio de Aguachapán, de Atiquizaya, perdón, y sus alrededores, colonias periféricas. El procedimiento que está realizando ahorita es para mejorar el abastecimiento, porque hemos tenido una deficiencia especialmente en las zonas altas de Atiquizaya, en el municipio. La autónoma indicó que la inversión en estos trabajos de mantenimiento ronda los 15 mil dólares y permitirá un incremento del 60% en la producción de agua.